Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Se ha fomentado el crecimiento mediante créditos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, así como el acercamiento de la tecnología con puntos de venta con una inversión de 2.6 millones de pesos, beneficiando a unos 120 microempresarios. Tenemos grandes resultados en la atracción de inversiones y generación de nuevos empleos, con la instalación de 27 nuevas empresas de bajo impacto, es decir, no contaminantes, con una inversión de 400 millones de pesos y 680 empleos directos. Ecología. En este importante rubro, nuestro municipio ha trabajado fuertemente, ya que estamos comprometidos con el medio ambiente. Por ello, elaboramos el Plan Municipal contra el Cambio Climático para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, además de fomentar el reciclaje y poner en práctica la regulación de artículos como el unicel, bolsas plásticas y popotes. También realizamos cursos de educación ambiental y recorridos para dar a conocer las ecotecnologías que existen en nuestro municipio, en la localidad sustentable de La Cañada. Gracias a las gestiones realizadas a la Comisión Nacional Forestal, obtuvimos en donación 110.000 especies diferentes de árboles, con los cuales realizamos una gran campaña de reforestación por todo nuestro territorio. Además, con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, lograremos regular el uso del suelo y consignar a las personas que hagan mal uso de él. Se ha controlado el uso de agroquímicos y biofertilizantes en la agricultura. Mediante el Proyecto de Rescate de la Presa El Llano, obtuvimos el Premio Nacional al Buen Gobierno, otorgado por la FENAM, a los municipios con políticas públicas exitosas, ya que estas 83 hectáreas están en constante mantenimiento. Se rehabilitaron los afluentes para hacer llegar el agua de lluvia, y ahora es un espacio donde se generan actividades deportivas y ecoturísticas para toda la familia. ¡Suscríbete al canal!